Sergio, sabes que estaba hablando con un gran amigo que también estaba muy metido en este tema y me decía que, me hacía la analogía de que uno de los logros más difíciles del ser humano es subir el Everest. Es como una de las metas más imposibles. Solo los superhumanos logran llegar a la cima del Everest. ¿Y qué es lo más difícil de hacer una vez que estás en la cima del Everest? Respirar. Respirar es una de las tareas más complicadas. Una vez que llegaste y pasaste toda esa travesía y demostraste toda esa fuerza, toda esa disciplina, lo más difícil es respirar. Que para ti y para mí, en este momento, es lo más sencillo del mundo. Allá arriba se hace lo más complejo. Es donde estamos ahorita. Yo creo que esa es la mejor analogía. Ya lo más difícil que era ganarle a ellos a pesar de todas las trabas que pusieron. Ya eso lo logramos. Están los 7 millones de votos. Ahorita estamos en una etapa donde hasta respirar se nos hace sumamente complicado. Constantemente, las personas se preguntan. Y yo lo entiendo porque yo también me lo pregunto, Sergio. O sea, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero ya va. Se nos está olvidando todo lo que hemos alcanzado hasta ahora. No estamos apreciando, no estamos valorando todas las cosas que se han alcanzado. Es que llega un tiempo en que el venezolano ha vivido tanto esto y ha repetido este tipo de historia una y otra vez que dice, quiero que esto se acabe ya. ¿Me explico? No, porque queremos que se acabe prácticamente desde que comenzó, si vamos a esa. O sea, yo entiendo. Yo entiendo la frustración. Yo también. O sea, yo quiero regresar a mi país, por ejemplo. Yo quiero ver a mi hijo. Yo quiero volver a estar en Venezuela. Quiero salir del exilio. Eso es algo tácito ya entre nosotros. Pero hay que entender que lo que estamos enfrentando no es cualquier cosa. Es un régimen que mantiene todos los poderes del Estado, todas las fuerzas militares, policiales, las que no vemos y las que vemos. ¿Me entiendes? Entonces tienes una fuerza democrática que se ha mantenido por el camino pacífico, que se ha mantenido por el camino de las leyes, de la Constitución. Y usando esas herramientas ciudadanas, de esas herramientas civiles, hemos logrado demostrarle en su cara que nadie lo quiere. Y no solamente a él, sino al mundo, al punto de que reconocen las actas y toda la preparación que tuvo que hacerse para llegar a tener esa evidencia y que el planeta entero prácticamente reconociera a Edmundo González como el presidente legítimo y electo de Venezuela. Y la gente hace la comparación, que me parece muy injusta, Sergio. Dicen Guaidó 1.0, Guaidó 2.0. Ajá, ajá. Con él. Entonces yo creo que eso fue un gran logro. Entonces cuando tratan de utilizar de forma peyorativa el Guaidó 2.0, a mí me parece injusto y al mismo tiempo desatinado por parte de la maquinaria del régimen. Porque no solamente utilizando la Constitución te probamos que eras ilegítimo. Ahora con los votos te lo volvemos a probar, que Venezuela quiere otra cosa, que Venezuela necesita otra cosa. Disculpa que te interrumpa, Melanio, pero leyendo los comentarios de las personas, inmediatamente cuando sale el tema de Guaidó dicen, bueno, pero es que ya estamos, vamos a caer en lo mismo de Guaidó, reconocimiento internacional de países y al final no se logró nada con eso. Y ahora entiendo un poco más hacia dónde se dirige este tema del SOS Venezuela, ¿no? Veo que hay mucho el tema del SOS y es que como que piden algún tipo de intervención. Realmente esto no lo veo factible, ya lo he comentado en varias ocasiones. Esto es para mí casi imposible que se dé una intervención militar, como algunos están diciendo. Y sobre todo esto es un riesgo muy grande además para Venezuela, ¿no? O sea, que esto ocurra en Venezuela. Supongamos que de eso vaya a ocurrir. Lo digo porque esto fue lo que de alguna manera le criticaron a Guaidó. Por eso lo traigo a colación y leyendo los comentarios que me hacen. Mira, Sergio, yo creo que hace falta en Venezuela una intervención, pero una intervención de nuestros propios militares que respeten la Constitución y defiendan la voluntad del pueblo. Eso es lo que se necesita en Venezuela. Que las Fuerzas Armadas Nacionales se den cuenta de que están protegiendo a un montón de personas que los triglicéridos los tienen contra la pared, que se han hecho multimillonarios a costilla del sufrimiento de todo un país y que tienen que seguir los lineamientos constitucionales por los cuales deberían regirse. Esa es la intervención que deberíamos estar esperando o que deberíamos tener de alguna forma en nuestro discurso. Yo no veo que más allá de las acciones diplomáticas, de los cierres comerciales, del condenar el actuar de violaciones a los derechos humanos, ningún otro país va a hacer por nosotros lo que nuestros propios militares tienen que hacer, que es hacer respetar la Constitución. Y aquí no se habla, y cuando yo digo esto, porque probablemente van a agarrar este clip y van a decir cualquier locura, que van a decir que estoy diciendo cualquier locura, aquí no se habla de violencia, aquí no se habla de sangre. Aquí lo que se habla es de respeto a la Constitución, de respeto a lo que dijo el pueblo. Lo que dicen las leyes, lo que dicen las leyes y sobre todo respeto a la voluntad de más de 7 millones de personas, que hubiesen sido 13 millones si hubiesen dejado votar a los venezolanos en el extranjero. Y hubiese sido una avalancha mayor de votos y una participación mayor si antes de las elecciones no hubiesen hecho todas las cosas que hicieron para inhibir la voluntad del venezolano de participar en esas elecciones, si no hubiesen inhabilitado a los candidatos, si no hubiesen secuestrado a las tarjetas, si no hubiesen intimidado a las personas, si no hubiesen cambiado a los centros. Hubiese sido mucho más arrolladora la victoria de la oposición. Entonces yo creo que los militares, el momento de los militares también de ponerse de pie y decidir qué quieren defender. Si a unos poquitos que están en el poder haciéndose multimillonarios o a más de 7 millones de personas que están exprimiendo. Bueno, pero es que también sabemos que muchos de ellos se han vuelto millonarios por eso mismo, ¿no? Pero es que, pero son pocos, son pocos. Las Fuerzas Armadas son muchísimos más los que están pasando. Igual necesidad, igual trabajo, igual penurias que el resto de los venezolanos, que los que son millonarios. Eso es igualito que la casta política del chavismo. Tienes a Diosdado, tienes a Jorge Rodríguez, del C. Rodríguez, Héctor Rodríguez, ¿cuántas Rodríguez hay? Tarek William Saab, tenías a Tarek Laisami, o sea, tienes a estos que están al tope, ¿no? Al tope de la cadena. Pero vas teniendo los del staff, los poquitos que van agarrando, que van raspando ollas hasta que llega a la señora del club, que la única cuota de poder es saber a quién le distribuye las bolsas y ella se queda con cinco bolsas y reparte diez, ¿me entiendes? Entonces, no estamos hablando de una equidad de la repartición de los robados. Aquí son un grupo que se ha hecho millonario. Eso pasa también en el rango militar. Entonces, yo creo que Venezuela va a ser otra cuando todos los venezolanos, incluyendo los militares, decidan respetar la Constitución. En el año, mucha gente me pregunta y me ha consultado desde que amaneció el día, yo leyendo los comentarios, los DMs y los mensajes que me han llegado acerca de esta propuesta que al parecer surgió de que van a repetir las elecciones en diciembre, según lo que planteaba Iván Duque, que conoció de una posible sentencia que tomaría el TSJ en estos días, a raíz del amparo que se introdujo recientemente por parte de Maduro. ¿Pudiera hacer esta una solución, una repetición de elecciones? No, bueno, pero entonces el TSJ va a ordenar repetir las elecciones hasta que Maduro gane. O sea, eso no debería admitirse, eso no debería ser aceptado por el pueblo venezolano de ninguna manera. No hay forma de que la gente acepte que le roben su elección, que le roben su decisión. Aquí no se va a repetir, además, ¿bajo qué argumentos se van a repetir las elecciones? ¿Y bajo qué condiciones se pudieran hacer esas elecciones, además? ¿Puede lo que tuvimos ahorita? Sí, no, no, por eso es que están secuestrando a líderes políticos, por eso es que están secuestrando a líderes de organizaciones de derechos humanos, a miembros de mesa, a personas de la sociedad civil, para poder de alguna manera presionar y utilizarla como ficha de canje hasta que ellos puedan tener unas elecciones ajustadas a su medida, como si las anteriores no hubiesen sido ajustadas a su medida. Eso es lo que más les pesa, que las elecciones anteriores, las que acabamos de ganar, con más de 7 millones de votos, fueron construidas a la medida de ellos, con los partidos que ellos dejaron, con las tarjetas robadas, con la persecución, con la amenaza, sin venezolanos en el exterior votando, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, Nicolás Maduro no logró ni 3 millones y medio de votos. Y la gran diferencia abismal, que nunca se había visto en Venezuela, era una brecha, una brecha que por décadas ya no habíamos visto. Por eso es que no se pesta en la derrota, nunca la van a aceptar. Nunca la van a aceptar, entonces yo creo que como pueblo venezolano no podemos aceptar que nos repitan unas elecciones bajo ninguna condición y ningunos términos. Pero entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿La calle? Y de repente, ¿ver lo que pasó recientemente en Bangladesh? Mira. No nos podemos comparar con ningún país, pero quizás viendo lo que está pasando en el ambiente actualmente. Mira, yo creo que, si te soy sincero, Sergio, más pronto que tarde van a haber fracturas significativas dentro del régimen de Nicolás Maduro. Esto es inaguantable. Ayer él estaba amenazando, disfrazado de militar, porque él no es militar. Disfrazado, o sea, haciendo cosplay de militar. Él anunciaba que en Venezuela se tenía que controlar las redes sociales. Esto es una amenaza que no es nueva. Esto es otra cosa que yo quería traer en el programa. Voy a aprovechar que estoy acá. Todo lo que estamos viendo ahorita no es nada nuevo. Lo que estamos viendo ahorita es algo más acelerado. Lo acelerado es torpe y violento. Cuando tú estás apurado, se te caen las cosas, haces las cosas mal. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y es masivo. Y es vocal. Pero el tema de la censura de las redes sociales, el secuestro de activistas, la persecución ciudadana, los asesinatos en las manifestaciones. Estas son cosas que ya vienen haciendo desde hace más de 10 años. O sea, por lo menos Nicolás Maduro. Vamos a hablar de Nicolás Maduro específicamente. Entonces, ayer amenazó con el tema del TikTok, con el tema del Instagram, que a través de esas redes sociales se incita al odio y se desata un levantamiento social, criminalizando la utilización de la libertad de expresión a través de las redes sociales, porque según él, es una de las cosas que está causando el descontento en las calles. Que no es eso. Es que te robaste las elecciones. Punto. Hiciste un fraude. No importa si censuras esto o lo otro. Y yo creo que esos discursos, primero, son simplemente para sembrarle miedo a las personas. Para que se dejen de expresar. Para que la gente no publique, no informe, no se convierta en lo que ya hemos pedido que sean. En movilizadores. En movilizadores. Porque lo que pasa con la libertad de expresión y con los mensajes que salen en redes sociales, Sergio, es que movilizan la fibra del ciudadano y lo motivan a no asustarse, a ser valiente, a expresarse también en sus comunidades, en sus casas. ¿Cuántos mensajes no estamos viendo en las redes sociales de personas que viven en ambientes que son afines al Estado, que son afines al régimen, y dicen, mira, mi mamá es chavista, mi papá es chavista, y yo me paré de frente y le dije lo que yo sentía. Estos mensajes, estos videos, lo que motivan es al que se siente solo, a saberse acompañado. Porque lo que han hecho es encerrarnos en nuestras casas, encerrarnos con el miedo, y se nos olvida que somos más de 7 millones los que votamos, pero tenemos 20 millones de venezolanos, por lo menos, que queremos un cambio en el país. No estamos solos, y quieren asustarnos, quieren que dejemos de usar las redes sociales para que a las demás personas se les olvide que somos muchos, y muchísimos más que ellos. Yo creo que lo que hay que motivar ahorita al ciudadano, el ciudadano no se le puede decir, ¿qué le puedo decir yo a una gente que salga para la calle cuando yo estoy en los Estados Unidos? O sea, yo no le puedo decir a la gente que salga a la calle a hacer nada. No, claro, no somos gente, por eso no somos. Lo que yo le puedo decir a la gente, es que sigan expresándose, sigan levantando la voz, no nos dejemos robar el resultado. Y si nos los quieren seguir robando, si quieren seguir atropellándolos, por lo menos, quejarnos de pie de lo que está pasando, que la gente dentro y fuera de Venezuela, se entere de lo que hacen. Porque una cosa que ellos no pueden cambiar, cambiar, Sergio, es la realidad. Ellos hacen todo para controlar la narrativa, cómo se cuentan las cosas. Pero esa misión ya la tenemos nosotros. Ahora somos los voceros de lo que sucede en Venezuela. Cada día salen nuevos influencers, cada día salen nuevas personas en redes sociales, gente común y corriente, gente que nunca se pensó que iba a ser vocal en una red social de esta manera y tan viral. Y todos los días salen nuevos con mensajes sumamente poderosos porque vienen de la realidad, de un sentimiento real. No son artificiales, no son fabricados, no es un artista, ¿me entiendes? Que está agarrando su plataforma, que ya tiene 10 millones de seguidores, y dijo, bueno, ese o ese Venezuela. No, son las personas comunes que levantando la voz han hecho un ruido increíble internacionalmente. Porque hay que dejarlos saber también. Sí, los 7 millones de votos es irrefutable, es la evidencia mayor que tenemos. Y el trabajo que hizo María Corina de preparar a los ciudadanos para recoger esa evidencia es perfecto, eso es oro. Pero la comunidad internacional también está respondiendo a los videos que suben las personas, a las expresiones de la gente, a la evidencia que se está compartiendo en redes sociales. Entonces yo, mi único mensaje para la gente en este momento que dice, SOS, ¿qué hacemos? ¿y ahora dónde estamos? Vamos a tratar de seguir respirando y vamos a seguir informándole al mundo por qué queremos respirar. ¿Dónde estamos? Sí, y yo creo que cada país tiene su propia historia. Melanio, sé que muchos aquí nos han comentado el tema de lo que está ocurriendo en Bangladesh, por eso se lo traje a colación, bueno, porque acaba de ocurrir además la partida de la primera ministra de Bangladesh que tuvo que irse porque ha habido varios días de protestas en más de 300 muertos después de 15 años en el ejercicio del poder. Pero bueno, aquí el militar que fue importante en Bangladesh, el militar se colocó, insisto, del lado del pueblo y obligó a la primera ministra a irse del país. Ese factor no lo tenemos, lo acabas de comentar. Necesitamos que... Podemos tener, pero lo podemos tener y yo creo que es muy posible, yo creo que es muy posible, yo mantengo mi posición de que la mayoría de los militares rango medio bajo, que son realmente los que aguantan aquí a los líderes, a los que salen con su disfraz de militar, que no son... A mí me da risa porque tienen un montón de estrellas y la única guerra a la que han ido es a la guerra económica y la perdieron. O sea, me hace mucha gracia. Pero bueno, los que mantienen a todos estos militares aquí arriba son los rangos medio bajos y son muchísimos más que los que están aquí arriba. Entonces yo creo que va a llegar el momento... Pero hay persecución, Melania, ojo yo, hay persecución incluso con esos militares, con los familiares de esos militares que han tratado de que estas personas levanten la voz. Lo sé porque he escuchado mucha gente que dice oye, a mi hermana la detuvieron porque era sargento o estuvo en contra o lo que pasó recientemente con esta fiscal o juez que se negó a juzgar a jóvenes por un delito de lo que ocurrió en las calles. O sea, inmediatamente los detienen. Claro, son maneras de callar a esa disidencia interna que existe. Efectivamente no existe. No, pero es que existe tanto que no ganaron en sus centros. Existe tanto que los votos lo reflejan. Ellos lo saben. es que existe un punto importante. Yo creo que Melanio es que no son mayoría. No lo son. No lo son. El chavismo electoralmente está derrotado. Y el régimen está solo. El pueblo lo refleja. Si lo dijo en los votos es porque el pueblo efectivamente se dio cuenta de que el chavismo no es mayoría. Por supuesto, pero es que ellos mismos lo saben, que no tienen apoyo. Y con respecto a la persecución, Sergio, la única manera de que se acabe la persecución no es repetirle las elecciones a Nicolás Maduro. No es aceptarlo como presidente. No. La única forma de acabar con la persecución es que Nicolás Maduro entregue el poder como debió haberlo, como debería haberlo hecho en enero aceptando su derrota el 28 de julio. Y eso, y eso es otra cosa que a veces yo digo, a veces, no hay mal que por bien no venga, Sergio. Uno de los escenarios planteados, Sergio, era que, bueno, Nicolás Maduro aceptaba su derrota el 28 de julio. Ese era más fácil. Él le entregaba en enero, él negociaba, bueno, que se le quitaran todos los problemas que tenía encima para él irse y él entregar, ¿no? Pero, él entregando en enero todos los demás quedan, queda la Asamblea Nacional, queda Diosdado, queda Héctor Rodríguez, queda Jorge Rodríguez, queda Delsi Rodríguez, con la que se lanzaron ahora. No hay forma de que haya una transición tan ligera como esa. No hay opción de transición. Vete, no hay opción. Y los demás quedan, ya no. Ahora se van todos o nada. ¿Me entiendes? Y es lo que yo te decía, la única forma de que en este país se acabe la persecución, se acaben las desapariciones, se acaben los asesinatos, se acaba el chantaje con la comida, con el gas, con la gasolina, con los empleos, con los servicios, etcétera, es que se vaya esta gente del poder y los militares van a tener que entenderlo tarde o temprano porque el pueblo venezolano se lo va a recordar todos los días en las redes sociales, se lo va a recordar todos los días en sus casas, en sus comunidades, que los necesitamos del lado de la Constitución. Punto. Es que si estuviera el militar, la fuerza armada estuviera del lado del pueblo, estuviéramos hablando hoy de otra cosa, Melania. Hablando de otra cosa. Se lo hacen parado, se lo hacen parado de frente a Nicolás Maduro y le han dicho, mira, brother, perdiste. Chao. además que ellos tienen ahí, ellos lo saben, ellos lo saben. Es que ellos saben que perdió, pero es lo que te digo, lo mantienen, lo mantienen los diez prófugos, los triglicéridos que están ahí, disfrazados de militares a través de la corrupción que los mantiene y van dando favorcito y van dando cositas. Pero yo te digo, hay muchos más rango medio y rango bajo que los que están arriba. Falta que se den cuenta de cuántos son. Una última, un último comentario que surge también de esto que pregunta la gente. María Corina, ¿debe hablar todos los días? Wow. Yo sé que tú no eres quien para decirme si sí o si no, pero bueno, es tu apreciación. No, el wow es porque me pareció una excelente pregunta, realmente. Me parece una duda súper legítima y con una respuesta súper difícil. Porque por un lado, evidentemente, tanto María Corina como Edmundo son... Bueno, María Corina es la que lidera el movimiento ciudadano, Edmundo es la cara del cambio, punto. Así me queda claro. Pero ellos son, digamos, los protagonistas, los abanderados en este momento, ¿no? Y yo creería que es tarea de María Corina mantener a la gente motivada, informada, totalmente. Y creo que la conducción, por eso hablaba de la conducción política, efectivamente, la que debe. Pero en el mismo tiempo el que mucho habla, poco hace, Sergio. O sea, cuando uno pasa y uno como periodista lo sabe en el sentido de que, o sea, si yo estoy aquí metido hablando contigo, yo no puedo estar trabajando en mi organización, yo no puedo estar trabajando en otra cosa, yo estoy aquí hablando contigo. Entonces, el que mucho habla, poco hace. Entonces, ahí tiene que haber un balance, tiene que haber un balance entre la comunicación y realmente los avances que ella está haciendo a nivel político, porque no vayan a creer que María Corina está sentada en la casa viendo que tuitea, o esperando a ver si ocurrió un milagro. O sea, María Corina está, me imagino, que está todo el día, no solamente sorteando la persecución, las amenazas a su equipo, las amenazas a ella, moviéndose de casa, moviéndose de sitio, porque estos tipos no dan rego. Más las negociaciones que debe estar, o perdón, conversaciones que debe tener con líderes mundiales. Líderes mundiales y líderes internos. E internos. E internos. O sea, aquí eso es un trabajón que requiere más de 24 horas. Así, un día, un día bien largo, de más de 24 horas, convirtiendo las horas en dobles. Entonces, yo no sé si todos los días debería hablar, pero sí, desde su equipo, deberían haber comunicaciones constantes de cómo vamos y a dónde vamos. Porque a la incertidumbre, lo que hace es apaciguar la voluntad de la gente. Yo sí creo que debería comunicar un poco más. Bueno, es importante también conocer ese punto de vista. Melania, yo te agradezco, como siempre, ¿sí? Gracias por permitirme conversar contigo. Siempre es muy grata la conversación y, bueno, sobre todo en esos momentos tan duros. De alguna manera, nos hemos convertido nosotros los comunicadores y gracias a Dios que tenemos esta opción de estas plataformas para poder decir las cosas de lo que está pasando en Venezuela, de que la gente se informe de lo que está ocurriendo. Créanos que si no tenemos información nueva es preferible no decir nada. Porque la verdad que no... Yo también... Mucha gente me dice ¿qué está pasando? La verdad es que a veces no pasa... Pasan muchas cosas porque pasan muchas cosas. Pero también... Dime, dime, dime. Yo iba a eso. Aquí no es que no está pasando nada. Aquí está pasando muchísimas cosas. Están secuestrando a la gente, la están matando, la están persiguiendo. Hay un movimiento político luchando contra esto. Hay ciudadanos que a pesar de esto siguen expresándose, siguen saliendo a las calles, siguen haciendo participación política, siguen haciendo participación ciudadana. O sea, no es poca cosa. ¿Sabes qué sería la salida fácil? Que mataron a la primera persona, persiguieron a la primera persona, se robaron la elección y nos quedamos tranquilos. Nos quedamos en la casa, no nos quejamos, pero no. El pueblo venezolano ha demostrado que está decidido a cobrar estas elecciones y eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Melania. Te seguimos a través de tus redes sociales arroba melanio, arroba melaniobar. Por allí lo pueden seguir. Gracias a nuestro buen amigo Melanio Escobar. Gracias, Sergio. Y como se están dando cuenta, pues ya me lo estoy trayendo para que se quede conmigo todos los lunes y analizar lo que ocurrió el fin de semana porque siempre pasan cosas y bueno, ahorita, por supuesto, es inevitable no hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. Fuerte abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo, hermano. Gracias. Vale. Chao.